Bienvenidos guinejeros a un nuevo videito donde explicaré la historia de Indigo Park y que podría pasar en el capítulo 2, let's go Indigo Park sin duda es esa nueva joya de los mascot horror no porque esté ocupando una nueva fórmula sino porque el amor que tienen puesto en la historia y la calidad gráfica es bastante superior similar a la de FNAF Ruin o Poppy Playtime tanto así que si no hubiera sido Poppy Playtime quien la sacara del estadio hubiese sido Indigo Park pero esta es tan solo mi opinión personal hasta el momento la historia no parece darnos grandes sorpresas o plot twists quizás porque apenas es el capítulo 1 sin embargo me gusta la primicia que abarca ya que hay muchas curiosidades y cosas misteriosas que se pueden encontrar primeramente la historia se trata de un chico llamado Ed que de hecho podemos ver una foto de él al inicio del juego esta foto la tiene pegada en uno de sus posters de Indigo Park por lo que Ed parece ser un fanático de la franquicia sin embargo este parque lleva cerrado ya bastante tiempo aún no se nos revela por qué sin embargo Ed no resiste las ganas de investigarlo por lo tanto le pregunta a su amiga Laura si le gustaría acompañarlo a infiltrarse al parque a lo que Laura contesta que si él logra hacerlo ella irá con él la siguiente vez por lo que Laura no tiene ni una pizca de tonta no confíen en amigos así por favor Ed sale de su casa a medianoche y se nos muestran escenas de cómo él va llegando al parque traspasando zonas prohibidas del bosque y luego un periódico que anuncia el cierre de Indigo Park de forma repentina y que esperan información de las autoridades aunque se puede confirmar que también hubo una evacuación repentina según este periódico por lo tanto en teoría el parque si está abandonado por humanos eso podría confirmar que somos los únicos dentro o bueno Ed es el único humano dentro de Indigo Park y el resto serían monstruos en Indigo no somos ningún padre que busca a su hijo ni ningún ex empleado sino un adolescente saciando su curiosidad nos infiltramos en el parque y como era de esperarse no solo se ve abandonado sino que también destruido en algunas zonas no tarda mucho cuando tenemos nuestro primer encuentro con Rambly quien se presenta como la mascota encargada de brindarnos una buena experiencia en el parque y de registrar nuestra visita por lo que procede a revisarnos para saber si estamos en su lista de invitados y ojo con lo que pasa pues Rambly al hacerlo activa la propia cámara del monitor para al parecer escanearnos y confirmar si estamos en el sistema y esto es curioso pues en el recorrido de todo el parque las cámaras de seguridad colocadas en todos los lugares están activas y en constante movimiento vigilándonos y desde el inicio podemos confirmar que quien manipula las cámaras así como la del monitor de la computadora es nada más que Rambly así que es él todo el tiempo quien nos vigila y quien decide nuestro destino pero antes de continuar guinicheros hoy quiero compartir con ustedes una increíble plataforma de streaming que he estado utilizando últimamente se llama Magis TV y es la mejor plataforma de streaming gratuita para ver películas, series, anime y muchísimo más lo que me encanta de Magis TV es que ofrece acceso a más de 1202 canales en vivo y más de 35.000 series y películas tiene contenido nuevo, contenido deportivo exclusivo y hasta programas para niños además todo está disponible en calidad HD y FHD una de las mejores características de Magis TV es que puedes ver contenido hasta en 3 pantallas diferentes al mismo tiempo perfecto para poder compartir con la familia y amigos para descargar Magis TV simplemente hagan clic en el enlace que les dejo en la caja de la descripción aquí abajito del video recuerden que con cada descarga que hagan además de poderse divertir con todo el contenido que tiene Magis TV me estarán apoyando a mi muchísimo para continuar haciendo estos videos que tanto les gusta sin más muchísimas gracias a los amigos de Magis TV por patrocinar este video continuemos Rambly confirma que no estamos en su lista de invitados por lo que asume que somos nuevos pero podría tener sentido pues según Ed ya había visitado el parque pero cuando era niño junto a su amiga Laura y si solo fue una vez y vuelve ya de grande podría ser que Rambly no lo identifique debido a que ha crecido sin embargo Rambly a modo de broma dice que no importa pues es martes y hay un gran descuento para los visitantes por lo que prácticamente nos ganamos un tour gratis todo lo que tenemos que hacer es entrar por la puerta principal del parque cuando logramos entrar por la puerta principal Rambly nos menciona que todo huésped necesita un brazalete para bichos un brazalete que nos ayuda a acceder a las áreas de reserva hacer pagos de la habitación y usarlos para los bichos dándonos a entender desde un inicio que ese brazalete se podría usar contra las criaturas del lugar cosa que veremos más adelante Rambly nos guía a una tienda cerca donde nos da el brazalete y con él ya podemos acceder a las nuevas áreas Accediendo a la nueva área nos encontramos con una curiosa estatua de cobre de Rambly y su creador el dueño de Indigo Park pero esta estatua tiene algo perturbador y es que donde sea que vayamos la cabeza del creador se girará para vernos por lo que asumo que se trata de una estatua aparentemente animatrónica y que está siendo controlada por Rambly para vigilarnos al adentrarnos por unos túneles repentinamente sucede un derrumbe y quedamos atrapados esta zona es la entrada al ferrocarril de Rambly pues él aparece para decirnos que el derrumbe que hubo se debe a remodelaciones que está sufriendo el parque cuando claramente es una intención de su parte para que no nos vayamos luego nos dice que para probar nuestras habilidades dejará que encontremos nosotros mismos su ferrocarril en busca del ferrocarril tenemos nuestro primer encuentro con Molly que no será el último ya que Molly nos andará acechando en todo el capítulo así como lo hacía Huggy Wuggy es muy complicado poderla ver en tu primer partida por lo que muchos se pierden este primer encuentro como yo una vez llegamos al ferrocarril Rambly se encarga de darnos un tour por las zonas turísticas la primera zona es la de Molly donde la vemos volar en su jet y al fondo del escenario se encuentra ella de nuevo acechándonos el segundo lugar es donde conocemos el cartón parlante de Finley él menciona datos interesantes como que ya tiene 100 años de conocer a Rambly Rambly le pregunta que por qué su cara y cuerpo alargado a lo que Finley contesta que siempre tiene su cuerpo alargado porque anhela coleccionar nuevas conchas de mar y yo lo que creo es que esta conversación entre Rambly y Wrigley es en doble sentido creo que a lo que realmente se refiere Rilly a la hora de coleccionar es a personas Rilly invita a Rambly a que lo visite en Oceanic Odyssey a conocer las profundidades del mar llamadas Down Under a lo que Rambly responde que Oceanic está cerrado por mantenimiento y desde aquí ya se nos da una pista del encuentro acuático que tendremos en el capítulo 2 como zona principal Oceanic Odyssey que hablaremos más adelante sobre estos datos así que ténganlo en cuenta por último Rambly nos presenta el teatro de Lloyd el león una mascota carismática y divertida a la que al parecer Rambly no le agrada del todo y esto gracias a ciertas actitudes de Rambly cuando habla sobre Lloyd y lo analizaremos pronto al fin llegamos a la plaza central después del tour en el ferry en esta plaza descubrimos el kiosco una pequeña pantalla digital donde se nos brinda información dada por Rambly acerca de cada peluche que encontramos en el juego lo más curioso de toda esta información es cuando hacemos que Rambly nos hable sobre Lloyd el león y es aquí donde se le nota a Rambly el desagrado por este personaje con un tono de envidia y molestia porque de hecho Rambly también se molesta de por qué existe una versión vintage retro de Lloyd y no de él o de otros personajes desconocemos el porqué de esta actitud de Rambly pero teniendo en cuenta que es él quien controla todo el parque ahora es extraño que Lloyd le cause algo como eso ¿qué habrá hecho Lloyd hacia Rambly? eso lo sabremos en un futuro pero mientras tanto creo que podría tratarse de popularidad quizás aunque Rambly fuera la cara del parque Lloyd podría haberse llevado toda la atención de los niños y adultos cosas que él deseaba más que nadie les dije que esto sería lo más interesante pero en realidad no lo más interesante es lo que se nos dice sobre una fresa que conseguiremos pero lo hablaremos más adelante para poder acceder a la siguiente área se necesita una llave llave que solo se consigue en el teatro donde nos encontramos por primera vez al creepy león Lloyd pues se encontraba relajado echado en la tarima del teatro y podemos ver cómo se retira el backstage para poder conseguir la llave hay que atravesar todo el backstage pero es cuando Lloyd empieza a acecharnos e intentarnos comer por lo que al momento de recoger la llave debemos salir por donde venimos y justo cuando intentamos irnos Lloyd ataca pero extrañamente el brazalete que nos dio Rambly emite un pitido que estorba demasiado al león y decide dejarnos e irse por eso el brazalete lleva el nombre de brazalete para bichos ya que de alguna manera afecta a las criaturas del lugar gracias a Rambly otra prueba de cómo Rambly controla todo el lugar calculadamente una vez que salimos ahora sí podremos acceder a la zona de los Jets zona en la que habitan nada más y nada menos que Molly en esta zona encontramos una máquina arcade con un juego pixel art 2D de la franquicia Indigo Park donde usamos a Rambly en la aventura como buena referencia a los juegos de FNAF este jueguito oculta algo perturbador y es que al final del camino intentando ayudar a Molly debido a su choque con el Jet aparece la nueva personaje la Sorria que el juego la pinta como villana y gracias a una poción que ha hecho corrompe a Molly como si se tratara del glitch de William Afton y debemos derrotarla al terminar el juego el arcade nos suelta una fresa virtual y este es el segundo ítem u objeto con información más misteriosa que les había mencionado antes la fresa y es el kiosco quien nos brinda la información pues cuando le decimos a Rambly que nos dé información sobre la fresa Rambly dice que le encantan las fresas y que le gustaría poder tomarla y comerla pero que no puede sin embargo nos pide que la guardemos pues en cierto momento podrá tomarla el mismo y esto realmente me explotó la cabeza pues tenemos conocimiento de que Rambly el Rambly que vemos ahora es una IA en toda regla es confirmado Rambly es una inteligencia artificial sin embargo ¿por qué está tan seguro de poder tomar la fresa personalmente? ¿acaso esta IA que toma el cuerpo de Rambly animado tiene intenciones de alguna manera de pasarse al mundo real? ¿pero eso cómo sería posible? ¿qué medios necesitaría esta IA? ¿las personas que llegan a este lugar de alguna manera son sacrificadas por Rambly para conseguir este propósito? ¿habrá magia negra detrás de todo? lo que sí es que me encanta la idea de que la IA se pase al mundo real es un recurso parecido al de Bendy y el cliffhanger del final del capítulo 2 al ver a Bendy pasarse al mundo real para finalizar el último encuentro terrorífico del juego es la persecución de Molly a través de la zona recreativa para niños una persecución que tarda un poco pero que al final termina mal para Molly pues justamente cuando cruzamos una de las puertas eléctricas de metal la puerta es cerrada por Rambly cortándole así la cabeza a Molly por lo que Rambly no tuvo piedad en matar a Molly y aunque esto no es confirmado de que haya sido él todas las pistas que hemos venido hablando apuntan a que se trata de Rambly controlando el lugar pero lo curioso es que a Molly sí la mató pero con Lloyd tiene piedad como si de alguna forma lo deja vivir para él seguirlo torturando al final Rambly se sincera con nosotros y nos habla de su soledad y las ganas de reconstruir el lugar y que si seremos nosotros quien le ayudaremos para que así él pueda volver a ver gente como antes aunque con todo lo que he visto pareciera que él mismo se encargó de que evacuaran a todo el mundo del lugar hace 8 años al final del capítulo nos dirigimos a la entrada de Oceanic Odyssey y es cuando se nos muestra por primera vez a Finley el próximo personaje protagonista del capítulo 2 y es aquí cuando empezamos a hablar del capítulo 2 para hablar del capítulo 2 antes de las teorías hay información interesante que les podría interesar por ejemplo el proyecto del capítulo 2 de Indigo Park lanzado en Kickstarter fue un éxito consiguiendo así una financiación por fans de más de 290 mil dólares casi 6 mil patrocinadores por lo que ahora el creador Uniquiz estará dedicado junto a su equipo a tiempo completo diariamente hasta que salga el capítulo 2 la campaña de Kickstarter tuvo varios tiers o sea beneficios pero entre ellos hay unos que me parecieron muy interesantes por ejemplo 300 personas pagaron para que sus nombres pudieran aparecer en el juego según estos nombres serán distribuidos en el parque del capítulo 2 ya sea en placas o cuadros de trabajadores por lo que sí o sí veremos muchos nombres de gente que contribuyó con el juego que servirán como ex empleados canónicamente otro beneficio ha sido en el que podrías enviar una foto tuya y aparecer dentro del juego los creadores tienen el derecho de retocar modificar la foto como sea conveniente pero el objetivo es hacerte aparecer dentro por lo que quedar inmortalizado de esa forma en el juego se escucha muy genial y así se encontraban otros beneficios dependiendo del precio que deseabas pagar desde posters firmados líneas de voz de los actores de los personajes originales diciendo algo personalizado que quisieras y muchas otras cosas más pero ¿qué podemos esperar realmente del capítulo 2? como ya se nos fue mostrado nos adentraremos a Oceanic Odyssey el lugar o acuario donde mora Finley la serpiente marina que aún no se sabe si realmente será una amenaza a mi parecer sí porque no creo que se desperdicie a esta nueva mascota provocándonos terror bajo el agua pero ¿cómo bajo el agua? se preguntarán pues creo que así como en el primer capítulo utilizamos un ferry para un tour con Rambly en el capítulo 2 usaremos algún tipo de submarino o sumergible no tan grande para poder explorar las aguas del acuario donde seguramente nos estará acechando Finley otro personaje interesante que podría aparecer sería la zorrilla Salem por lo que tendría que existir algún tipo de arboleda dentro del parque donde ella se encuentre solo que con Salem tendríamos que tener más cuidado pues prácticamente las pociones que hace parecieran hechas de sus propias flatulencias por lo que el simple contacto con ellas podría corrompernos como a Molly quizás y solo quizás el Underdown o Debajo a Abajo mencionado por Finley sea un lugar muy secreto donde podamos ir encontrando información de qué fue lo que sucedió hace 8 años y por fin las primeras pistas del misterio el regreso de Lloyd me parece algo que podría pasar en este nuevo capítulo ya que realmente no hubo una persecución en sí de parte de él y todas las mascotas terminan persiguiéndonos por lo que esta vez sí lo haría pero desconozco el lugar la pregunta es si Rambly será capaz de deshacerse de él como lo hizo con Molly y por último pero no menos importante la pregunta del millón ¿cuándo podría salir Indigo Park 2? Indigo Park 1 tardó un año en ser desarrollado por lo que ellos estiman que dentro de un año y un poco más se tenga el capítulo 2 por lo que podría ser entre junio, julio o agosto del 2025 que tendríamos la salida del juego además el capítulo 2 será más grande y tendrá muchas más cosas por lo que tendremos muchos más personajes nuevos y caras conocidas y hasta el momento esto es todo lo que tenemos sobre Indigo Park 2 muchísimas gracias por haber llegado hasta el final si te ha gustado el videíto no olvides de dejar ese poderoso like y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para más contenido de Indigo Park sin más que decir nos vemos en un próximo video bye bye